Amigos, amigas, estoy feliz de deciros que me acaba de llegar mi copia de autor de mi último libro El secreto de la llave dorada. Un libro que es diferente a cualquier cosa que hayas leído. De hecho, me he esforzado para que así sea. Este es un libro canalizado con el alcángel Uriel, el alcángel de la prosperidad y todo lo relacionado con lo material, porque Uriel es consciente de que para ser espiritual, para tener una vida interior activa y con sabiduría, tenemos que tener saneada una buena prosperidad económica también. Bien, este es un libro que, como digo, es canalizado por el alcángel Uriel y te va a enseñar todos los pasos basados en la metafísica para que realmente funcione y la abundancia venga a tu vida. Pero además viene con un regalo maravilloso que es la lámina radiónica de la abundancia. Es un libro que sería maravilloso para regalar estas navidades a un ser querido, a un familiar, porque regalar un reloj, una colonia está muy bien, pero regalar una guía que pueda ayudar a alguien que quieres, a que pueda transformar su vida y atraerlo mejor, es el mejor regalo. Ya la venta en Amazon por unos 22 dólares y Amazon te lo envía a casa en una semana, 10 días, dependiendo del país. Así que, si quieres realmente atraer la abundancia a tu vida, la clave, la respuesta es el secreto de la llave dorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!